con la tecnología, no lo puedo creer, señores primera vez que comienzo a grabar en el celular sin tener que tocar la pantalla para que empiece a grabar, primera vez, no sé cómo pasó, es que estaba terminando de grabar un vídeo para este canal de youtube, levanté el dedo así como lo levanta el papa cuando va a ser la bendición, ahora no me acuerdo, pero si es un tipo de que él pone el dedito así y hace el que sea, porque ahora tenemos a francisco pero tuvimos a benedicto y dice a juan paulo segundo y yo tenía el dedito así y le pongo el dedo como si habría ido a punchar el celular, se produce un cuadro en el celular y me tiró tres fotos, tiró una foto, volví, puse el dedo y me volví, me tiró otra y después volví sin yo tener que poner la mano sola, no sabía que eso era posible, es positivo por un lado, hace que tenga que tocar menos la pantalla porque ayer me dolían los dedos de tanto tocar la pantalla, pero a la vez también, ay, 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 llega un momento que la inteligencia artificial nos va a desplazar totalmente, seremos chatarra porque ya ellos van a hacer todo, nosotros no vamos a tener que hacer nada, lo que hagamos será insignificante, podría ser incluso como decía alguien el día pasado, que no me quieran destruir, porque no consideren escoria, porque digan, no, creo que esta gente, estas gente no son necesarias, porque esta gente para, o sea, lo que ellos resolvían, lo resolvimos nosotros, mira, tu poder comenzar a grabar un vídeo, yo no tuve que tocar, hice así, de aquí con de donde estoy, el celular está enfrente de mi, hice así, poniendo la mano, apuntando hacia donde estaba, donde está la cámara, y él tiró la foto sola, obviamente, tengo la luz, y afonqué con la luz, quizás eso tiene que ver, porque quizás si lo hago sin la luz, no lo hace, pero lo voy a intentar después que termine este vídeo, a ver si lo hace de nuevo, pero guau, 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 a lo que hemos llegado, o sea, de lejos, tú le haces así, marcas como que estás que vas a tirar una foto, y en vez de tener que toparle con el dedo, él la interpreta, que tú quieres hacer una foto, y él, un cuadrito, dando vuelta, y cuando la vuelta se completa, en 360 grados, la foto se tira sola, automático, perdón, no lo puedo creer, sé que esto, me sorprende, porque no lo había visto antes, pero en realidad, ya nada debe sorprendernos, la tecnología va a un ritmo tan rápido, que imagínese, un robot como Ameka, o como Sofía, que le preguntan cualquier cosa, y ellos responden ahí, tú dices, guau, es una cosa que, tremendo, ¿no? Suscríbanse, denle me gusta, compartan el vídeo si les ha gustado, déjenme un comentario para que yo pueda mejorar, pórtense bien, como dice, muchas gracias a la sal, y bye bye.